... ... Anoche tuve... ...tuve un sueño... ...que estaba... ...en el tren... ...y habían unas nenas ahí en la esquina del tren... ...que me llamaron la atención... ...y de golpe vi que estaban ahí como en una bolsa, viste, inhalando... ...y la pasaban una por una... ...y una de ellas me miró... ...y de golpe mi cabeza estaba dentro de una bolsa... ...y no podía respirar... ...intentaba sacarme la bolsa y no... ...no podía sacarla... ...ella no estaba en el tren... ...estaba como en un lugar todo oscuro, todo negro... ...sola... ...alguna vez te pasó... ...digo, como sentir que nada... ...que nada es real... ...no podía ir a acompañarme... ...para ir juntas... ...no podía salir... ...no podía estar en el tren... ...no podía estar en el tren... ...no podía estar en el tren... ...diciendo cómo tendrían que hacer las cosas... ...cómo deberían estar bien hechas... ...y entonces es como si todo el tiempo eso me conduce... ...¿me entendés? ...hay momentos en que tengo la lucidez... ...de darme cuenta de que no es así... ...pero si... ...es entera... ...como si algo por un momento... ...algo de todo lo que... ...de lo que creo que construí de mí... ...de lo que... ...que recorrido que fui haciendo y todo... ...como si... ...pierde valor, no tiene... ...no tiene sentido... ...no es... ...no es... ...es como que ya está todo tan lejos... ...que ya no... ...ya no me dan más ganas... ...ya no me dan más ganas... ...pero bueno... ...al mismo tiempo después pienso... ...en que... ...en que después estoy ahí... ...estoy bien... ...y... 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 ...y...